El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó del inicio del proceso para solicitar un crédito para pequeñas empresas. Comienza a partir de mañana. Así fue como explicó Zoé Robledo. Será el procedimiento para quienes van a acceder a estos préstamos, que por cierto, no son todos. Este universo de empresarios solidarios es de 645.102 en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, de estos 645 mil, 505 mil son empresas de uno a cinco trabajadores. Es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas. Esos son los que mantuvieron la misma plantilla enero, febrero y marzo, cuando hicimos el corte del 15 de abril. A partir de mañana, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de IMSS.gov.mx. Ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los empleadores. El primer paso es ingresar a la página. El segundo paso es ingresar su RFC. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito. Es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros tres meses de este año a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud. Ese es el tercer paso. Es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito. Es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial que digan aquí es donde yo quiero recibir los 25 mil pesos. Ahora, ¿qué pasa después, ya por parte de las instituciones? La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales, a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es, esta persona necesitamos que se les depositen 25 mil pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales, cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos recursos. Bien, entonces, va aclarándose ya un poco más el tema. Son para empezar pequeños negocios que tienen registrados a sus trabajadores en el IMSS, los que van a tener derecho, y los que no despidieron a sus empleados o les bajaron el sueldo entre el 1 de enero de este año y el 15 de abril. Ellos van a ser los primeros beneficiarios de los créditos. Entonces, para hacer un repaso de los procedimientos y de lo que se tiene que hacer para tramitar el crédito, es a partir de mañana, la página del IMSS, www.ims.gov.mx, tendrá un nuevo apartado, un espacio, pues, para que quienes quieran solicitar los créditos vayan a ese portal. Será a través del portal. Y lo segundo que tienen que hacer es ingresar su registro federal de contribuyentes en el entendido de que quien va a hacer la solicitud tiene que ser el patrón, el que funge como patrón ante el Seguro Social y el que tiene registrado a los trabajadores en el Seguro Social, a los que no les bajó el sueldo en este tiempo o no los despidió. Entonces, ingresa a su RFC con este dato. El Seguro Social se supone que inmediatamente determina si es una empresa o persona o negocio solidario, así se les llama a los que no corrieron a sus trabajadores, y ahí mismo se genera la solicitud para que comiencen a tramitar el crédito. Ya con la solicitud ingresa nombre, dirección, teléfono y un número de cuenta bancaria para que se depositen ahí los $25,000 pesos. ¿Cómo se van a depositar el dinero? Bueno, pues los bancos van a crear estas cuentas digitales. Ya explicó Zoe Robledo, la Secretaría de Economía transfiere el dinero al banco y el banco le genera la cuenta al beneficiario, una cuenta digital, y en ese momento tiene ya el dinero depositado. Las pequeñas empresas que reciban el crédito van a comenzar a pagarlos tres meses después a una tasa de 6.5%. Ya veíamos que entre más trabajadores tengan, van a pagar una tasa de hasta el 10%. El presidente Andrés Manuel López Obrador también reiteró que se van a dar otro millón de créditos a un millón de pequeñas empresas formales, que son estos que se anunciaron en la mañana, y se van a dar otro millón de créditos, otros dos millones de créditos para el sector informal. Están pensando pues en taxistas, es decir, en estos negocios pequeños también, micro pequeños negocios que no tienen trabajadores afiliados al Seguro Social, pero requieren también un financiamiento. Y está el otro millón de créditos que van a través de la lista de la Secretaría de Bienestar. O sea, son tres millones de pesos, son tres mil millones de pesos. Perdón, son tres millones de créditos. Cada paquete de 25 mil millones de pesos. Y así es como se van a ir distribuyendo. El presidente anunció que los jueves, en las conferencias de prensa matutina, se irán informando cómo se van a ir dando los créditos. Y así es como se van a ir dando los créditos.